La diferencia que tenemos hoy en esta exploración es que a través del señor Ronnie obtuvimos una fotografía antigua donde había una casa de fondo que es de un conocido de él y tuvimos una mejor ubicación de la posible ubicación de la iglesia. Además que también mucha gente local que nació y creció aquí también nos dicen que está en esta zona y creemos que hoy vamos a correr con suerte. Por lo general los utuadeños que nos gustan los lagos, que no poseemos embarcaciones y siempre hemos estado ligados a la pesca, pues conocemos la historia del lago. Si no me equivoco comenzaron en la década del 30 con las expropiaciones de los tejenos y las fincas heredañas a lo que es el embalse del lago Caunillas. Creo que si no me equivoco son 800 acuerdos tejenos lo que mide la periferia del entorno del embalse. Y de ahí con el comienzo de las expropiaciones comienza entonces la construcción de la muralla. Creo que tomó 10 años, 10 o 12 años la construcción. Pues sumergido hay una escuela, un hospital pequeñito, un hospitalillo pequeño, una escuela, la iglesia y varias casas y una que otro comercio. Caunillas siempre fue un barrio bien habitado. Como era rico en agricultura y tenía unos tejenos fértiles pues había bastante población en esa época. El reto principal está en la visibilidad, es muy muy mala, es muy oscura, el agua es turbia y aparte con el mismo impulso de las propelas con el agua levantan el sedimento y la tierra y eso interrumpe la visibilidad. Ha sido el reto más grande. Además que el alcance panorámico de las cámaras es muy corta. Así que tenemos que estar en la posición exacta para poder captar buena imagen de la estructura que estamos buscando. Bueno, ya una vez queremos capturar las imágenes, sacar el video, constatarlo con las imágenes que ya se tienen registradas históricamente, corroborarlas también con la recreación digital que hicieron nuestros estudiantes en Minecraft. O sea, corroborar toda la parte histórica y ver actualmente cómo se encuentra deteriorada o en qué estatus se encuentra también la iglesia. Y es básicamente eso, seguir y darle una segunda etapa a los registros históricos que se tienen acerca de estas estructuras.